¡Guau! Cuando pasaba por la carretera, observé un maizal así, verde profundo y en el medio sobresalían unas plantas con unos frutos rojos entonces observo bien y resulta que fueron estas deliciosas manzanas ¿Qué forma de hacer un cultivo? Ya no el famoso cultivo único, maíz, por ahí unas habas, un fréjol y se acabó También se nota que se puede hacer el cultivo de varios productos a la vez ¿Y cómo ve esto de mezcla de sembrío? Sí, bien bonito está pues con manzana, hay chacra, haba, coroto, zambo, todo lo tienen aquí, está bien bonito esto Quiero felicitar a la familia Aguilar Pesantes porque ellos son los mantenedores aquí en la parroquia Ludo uno de los mantenedores, hay muchas familias más, mantenedores de estos cultivos tan ancestrales me acaban de contar que tienen más de 40 años, tienen estas plantaciones y siguen todavía muy vigorosas, muy vigorosas, las plantas muy crecidas Esta propiedad era de mi finado compadre Benigno, él ya falleció y ahora es de la de mi comadre Carmela y hay unos cuidadores que cuidan aquí, tienen plantas espirituales y este año no ha cargado mucho la manzana, pero en los otros años vi a yo que cargaba bastante bastante, bastante, bastante manzana, este año no está mucho incluso hasta los pájaros han hecho sus nidos aquí, wow vean, todo es una belleza todo esto nos me atrae, todo esto me llama la atención miren estos maíces todos vigorosos, el cachil que llaman a la avena o a la cebada también las davas, casi ya me están ganando en porte, es realmente ver como las tierras de la parroquia Ludo son tan productivas, son muy productivas, pero sin embargo la gente se queja de la sequía se queja de años completos de verano, pero sin embargo las tierras surgen, las tierras dan más o menos al tener estas plantas de unos cuarenta años, que yo conozco ya, y que le decía don Benigno, que le decía? a él decía que está sembrando frutas para que coman los hijos, para, tenía hijos, tenía siete que tenía, para los hijos, para que disfruten los hijos, para que tengan frutas también que sí creo que vendía cuando cargaba bastantes, y lo más para el consumo de ellos creo que era, cuando yo venía también sin la manzana, él era bien bueno, era mi compañero que no era mi compañero, no era mi compañero, no era mi compañero, no era mi compañero Don Benigno y sus amigos sembraron a unos cinco metros de una planta a otra, dejando un considerable espacio para poder trabajar con la yunta, para que las plantas puedan crecer libremente todo eso hay que saber, todo eso es algo que hay que tomar en cuenta muy bien para que luego no tengamos inconvenientes cuando las plantas comiencen a crecer Nosotros le ayudábamos a hacer los huecos, ya años, ya de tener siquiera unos cuarenta años o treinta y cinco años, si no es más, y las plantas frutales todavía existen y siguen cargando No me acuerdo, de ahí, de bastantes nombres de la fruta tiene sembrada, las plantas El cuidado no creo que es tanto, tanto, así como otras plantas, de decir, esto como se siembra y crece, crece, crece y cargan y de ahí, no, no creo que es de cuidado mucho, no sé, no, 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 no he conversado con la comadre La parroquia Ludo entonces, no solo es una parroquia que se da a conocer al mundo porque la mayoría de sus meses es seca, el paisaje es amarillo, es bastante triste no solo se da a conocer Ludo de esta forma, también es productiva solo que la gente tiene que trabajar, eso sí, hay que trabajar, hay que cultivar para poder cosechar Claro, las tierras de Ludo, sí, sí, o sea, sí hay, pero, o sea, la gente no se descuida, nos descuidamos no sembramos, no aprovechamos las tierras de nosotros para que produzcan frutas, de ahí sí, sembramos, sí hay pero como le decimos, nos descuidamos, no sembramos, entonces, no tenemos nosotros nada, pues es un árbol que no crece mucho, apenas unos 3, 4 metros máximo, y tampoco es muy coposo, no es muy tupido de hojas entonces permite que los rayos del sol ingresen y que el maíz, el fréjol y las habas se den muy bien no es que la sombra de la manzana hace que el producto del maíz no surja entonces, esto es para aprender, todos los días podemos aprender hoy yo aprendí esto, por ejemplo, que el mono cultivo puede quedar al pasado que podemos tener frutas, más o menos en febrero, en marzo, para nuestros hijos y no solo esperar la llegada del choclo, o esperar que madure el maíz para así comenzar a coger los frutos sobre todo en la sierra ecuatoriana aquí estamos, aquí estamos en la planta de manzana, como pueden ver, esta ya está más o menos a la mitad del camino vean, son manzanas especiales, son manzanas especiales acá tenemos una, recién cogida de la mata, recién cogida de la mata, entonces de la mata a la boca es algo especial que muy pocas personas pueden hacer, en el campo esto si se puede, todavía se puede pero la tendencia es que la gente todavía siga llegando a la ciudad, siga otra vez llegando a las ciudades una verdadera delicia, con dos manzanas es suficiente, ya el cuerpo ya no le soporta más ¿Ah? Hmm? Hmm. Hmm. Mm-hmm.